levantándome las manos de llorar por el maldito que nos acabamos de llevar hace unos momentos Ingrid Marx dio a conocer que vivió uno de los momentos más difíciles y una experiencia sumamente fuerte en su vida ella se encontraba tranquilamente de vacaciones pasándola increíblemente bien con su familia en Acapulco en un solo segundo todo esto cambió una cuatrimoto casi cae encima de su pequeña hija de apenas 3 años de edad Rodrigo tuvo que correr a levantar a Martina porque la moto casi le cae encima detrás de ellos venían unos niños de aproximadamente 12 o 13 años manejando uno de estos vehículos a gran velocidad de acuerdo con lo que nos cuenta en sus historias en su Instagram en repetidas ocasiones Ingrid le pidió a los niños que por favor bajaran la velocidad vivimos gritándoles que le bajen a la velocidad que no es periférico cuando la cuatrimoto salió volando esta pasó por encima de Ingrid y Rodrigo afortunadamente él pudo salir corriendo y alcanzó a tomar a su hija Martina esto por supuesto para evitar que literalmente la cuatrimoto le cayera encima el estado de Guerrero entienda que ya no pueden andar así por las playas la actriz de Carita de Ángel tomó su teléfono y narró lo sucedido ella grabó como este vehículo se veía tirado en la arena muy cerca del agua mientras estaba soportando el llanto de tanto sentimiento y frustración que sentía ella aseguró que por supuesto esto se pudo haber evitado Martín está muy bien Martín aceptó más porque la verdad es que Rodrigo y yo estábamos súper enojados en este vídeo claramente podemos escuchar cómo Ingrid Martz está aguantando las ganas de llorar por supuesto ella también agrega que espera que este vídeo llegue a las autoridades de Guerrero mientras estaba narrando lo sucedido Luke le estaba reclamando a los presuntos responsables Ingrid asegura que esa playa no era periférico que ella había visto con sus propios ojos como niños de 4 o 5 años estaban manejando este tipo de vehículos posteriormente Ingrid grabó otros vídeos donde realmente la podemos ver mucho más calmada en una serie de historias ella agradeció profundamente la preocupación de sus seguidores sobre todo por la salud de Martina Ingrid aseguró que ella se encuentra bien y que lo bueno fue que no le sucedió nada en absoluto así mismo Ingrid aprovechó este vídeo para mencionar y recordar como instantes antes ella le estaba platicando a su esposo lo afortunados que eran por estar juntos y felices en una de las playas más hermosas de nuestro país Ingrid platica que momentos antes ella vio perfectamente como varias motos estaban haciendo una especie de carrera el espacio era demasiado angosto y tras acelerar una de ellas fue la que perdió el control por unos cuantos centímetros esto realmente hubiera sido un incidente muy fuerte este fue el Muro de la Fama dale like a este vídeo suscríbete y síguenos en Facebook pero antes de que te vayas ¿qué te parece si checas este siguiente vídeo? espero que tengas un excelente día nos vemos muy pronto bye